La verdad una pelea bastante aburrida, pues más que nada en lugar de pelea de Vox parecía maratón Pitbull, Cruz y equipo se burlan de victoria de Shakur Stevenson y lo retan polémicamente ¡Imperdible! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV Bienvenidos a un nuevo podcast Es un maratonista, no es un campeón de verdad, ¿cómo ven? Pues sí amigos míos, así como lo escucharon, luego de una de las peores peleas por un campeonato del mundo Que vimos el fin de semana pasado entre Shakur Stevenson y Edwin La Granada de los Santos, pues sí Claro que no se podían quedar sin dar su opinión o más bien burlarse y saque el Pitbull, Cruz y su equipo de esta pelea mis amigos ¿Y por qué? Porque sí, como todos sabemos, pues el Pitbull, Cruz había sido señalado, por supuestamente, haberse rajado dos veces para pelear contra Shakur Stevenson y sí Hasta Edwin La Granada de los Santos ya se estaba burlando del boxeador mexicano Burlas, críticas y palabras que se quedaron en el aire al final de cuentas porque hay, hay, hay Luego de ver la actuación de Shakur Stevenson y de Edwin La Granada de los Santos, pues no Ahora no tienen ni cara para seguir criticando al Pitbull, Cruz mis amigos Porque sí, el fin de semana pasado, todos pero todos vimos la peor pelea de Shakur La pelea más aburrida del año y como les digo, la peor pelea por un campeonato del mundo Y es que, pues así reaccionó el papá de Isaac el Pitbull, Cruz a esta polémica pelea mis amigos Mira, al final creo que sería una buena pelea Shakur Stevenson contra Isaac el Pitbull, Cruz Pero nada más que no se dedique a correr también contra mi hijo Se vio muy mal, se vio falto de recursos, le faltó hambre de triunfo a Shakur Stevenson Y realmente, ambos peleadores quedaron a deber muchísimo Declaró Isaac Cruz en una primera instancia para las cámaras del portal El Izquierdazo Pero ahí no paró la cosa, porque el señor Cruz continuó su crítica Y así se burló de Shakur Stevenson luego de vencer a la Granada de los Santos Con todo el respeto, pero es uno de los peores campeones que se han coronado de la peor manera Y la verdad, que el título para mí se lo regalaron a base de su maratón que se aventó el jueves pasado ¿Qué opinan mis amigos? ¿Qué opinan de esta polémica reacción, burla y crítica del señor Isaac Cruz contra Shakur Stevenson? Y es que ahí no pararon las críticas Y ahí no terminó esta polémica declaración del papá y manejador del Pitbull, Cruz Pero que al final de cuentas no se las voy a poner porque es más de lo mismo Porque el señor Cruz dijo que esta pelea, y todos estamos de acuerdo Pues fue decepcionante y que le pusieron de pechito todo a Shakur Stevenson Para que se luciera en Las Vegas En una pelea estelar y de título Pero que al final de cuentas lo que hizo Shakur Fue decepcionar a toda la afición y a todos los fanáticos Y es que por ahí anda una burla muy polémica Y también que me da bastante risa Que es que Shakur Stevenson tiene tanto poder Que mandó a dormir a más de 40.000 fanáticos en Las Vegas ¿Qué opinan mis amigos? Pues el Pitbull, Cruz y su equipo están seguros de que pueden vencer ellos A Shakur Stevenson luego de la pobre actuación Que nos regaló contra Edwin la Granada de los Santos Y sí, por eso ya le mandaron un polémico reto Y yo les pregunto a ustedes Luego de ver esta tristísima actuación de Shakur Stevenson ¿De verdad es el peleador que nos vendieron a todos? Si es Shakur Stevenson uno de los mejores en las 135 Pues para mí ¿Esa versión contra Edwin la Granada de los Santos? No Y les pregunto también ¿Quién gana? ¿El Pitbull, Cruz o Shakur Stevenson? Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!